Merece nuestro mejor comentario y todo nuestro respeto. Nosotros no menospreciamos a nadie, tampoco valoramos de más a nadie. Siempre pensamos que somos igual a cualquiera. Y lo que conozco, pues hoy en día con tanta comunicación, no es una situación tan difícil de saber del equipo privado o del equipo que tú vayas a enfrentar. Y sabemos perfectamente que es un equipo que tiene muy buenos jugadores, sabe dirigido. Tengo muy buena información de su entrenador, de sus auxiliares también. Lo conozco, creo que uno de ellos hay frente. Y naturalmente son jugadores que merecen nuestro respeto y vamos a tener cuidado con todos. No todo para nosotros, donde nos pongan a jugar, vamos a buscar hacer lo mejor posible. A mí, lo personal, pues me gusta el estadio. O sea, la verdad yo creo que es acorde a la progresión, la expansión que está teniendo la MDS. Porque antes ponían estadios demasiado grandes de otros deportes para jugar el soccer. Y pues se veía, pues muy vacío. Y yo creo que la idea de la liga estuvo bastante bien, hacer estadios más reducidos para el fútbol, soccer. Que naturalmente, como ha crecido, pues sí, va a llegar un momento que va a necesitar estadios como lo tiene el fútbol americano, el béisbol. Yo creo que sí, lo van a necesitar. Pero no creo que sea ningún problema para Estados Unidos volver a ampliar. Porque me acuerdo muy bien que antes nosotros íbamos a Los Ángeles a jugar un coliseo. Pues un estadio que cabe casi 100 mil personas. Pues, y el fútbol empezaba en Estados Unidos, pues se veía, por la verdad, un poco triste. Y yo creo que ahora con estadios que han hecho de 25, 30 mil personas para el soccer, yo creo que está muy bien, está excelente en mi punto de vista. Dígame. Bueno, yo creo que los dos son importantes. Naturalmente, aquí son campeones y subcampeones de la zona de CONCACAF. Podríamos, si hiciéramos una comparación entre lo que es la Champions League con cualquier campeonato, europeo, yo creo que también caeríamos en la misma circunstancia que me estás preguntando. Nosotros hemos perdido tres finales de CONCACAF. Entonces, no es una obligación, pero es un compromiso que nosotros, equipo, jugadores, entrenadores, directiva, estamos buscando cumplir con este objetivo que nos ha faltado, que nos ha quedado. Pero sería muy difícil de decir, porque luego la gente malinchista, luego, luego quiere interpretar las cosas y no puede uno decir. Pero yo, yo, si pudiera dar el 1%, a alguno, yo daría al campeonato mexicano. Y ya estás en cambio también, la liga, pues tienes que disputar 17. Después, buscar, calificar. Y después vienen otros seis partidos. Entonces, estás hablando de 23 juegos para lograr el objetivo final. Aquí, yo creo que la posibilidad de ser campeón se reduce un poco. Pero, naturalmente, este es el campeonato que nos está faltando para completar, creo, cosas muy, muy positivas que se han hecho durante 10 años. Y tal vez, este campeonato que no hemos logrado en tres veces, ha sido el que a nosotros nos han, pues, a lo mejor criticado en cierto momento. Y sí pienso poner los mejores elementos. De una sea de experiencia. El soccer en Estados Unidos, desde un cuarto tiempo para acá. Vamos a decir, de pelea, para acá. Porque antes era muy complicado. Hoy, es el deporte que más se practica en Estados Unidos. Pero, ¿cuántos años tenemos? Cuarenta. Cuarenta y pocos años. Yo creo que la evolución que ha tenido ha sido excelente. Excelente. No olvidemos también que compite con deportes arraigados de más de 100 años. El béisbol, el fútbol americano, el basque. O sea, es una cosa. Y lograr lo que ha logrado el soccer en tan poquito tiempo, yo creo que es una cosa extraordinaria. Para mí, el único detalle que hay todavía en el fútbol de Estados Unidos son dos razones. Primero, la disparidad de que cobran unos jugadores y cobran otros. Y lo segundo, es que el lapso de tiempo que ellos paran es mucho más grande que el que nosotros tenemos. Nosotros a lo mejor tenemos un mes de pausa, de vacaciones. En cambio, ellos tienen un periodo mucho más largo por las propias circunstancias de clima. Entonces, yo creo que esto es lo que les ha estancado un poquito. Pero yo creo que el nivel hoy en día es muy parejo, muy parejo. Pero yo creo que si esta situación se resuelve, el fútbol de Estados Unidos crecería mucho más. Sí, sabemos que siempre donde vamos a jugar nosotros siempre hemos encontrado tigres y mexicanos que siempre nos apoyan. Para nosotros es siempre gratificante sentir ese apoyo. Y bueno, ojalá que mañana le podamos revelar un buen partido a la gente que nos viene a apoyar. Y que se vuelva a Monterrey y la gente quede allá con un triunfo, con un resultado positivo. Y bueno, agradecerle que en cada lugar donde vamos siempre está el apoyo de ellos. Sí, creo que la diferencia es un poco lo que hablaba el entrenador. Los estadios, los jugadores. Creo que no estamos habitualmente a jugar con estos jugadores. Pero como decía antes, el entrenador hoy en día hay conocimiento de todas las ligas, de todos los equipos. Hay un acercamiento visual para ver eso. Creo que es un equipo que vamos a enfrentar, que juega bien. Que intenta tener una buena posición, con buenos jugadores, con una buena filosofía de su entrenador. Pero bueno, creo que va a ser un partido entretenido. Creo que la diferencia es que en México ya nos conocemos todos y acá no. Pero bueno, esperemos estar preparado y sabiendo lo que vamos a enfrentar. Creo que desde ayer, desde que hemos llegado al aeropuerto, hemos tomado las precauciones necesarias que nos ha dado el cuerpo médico a todo el plantel. Tener los cuidados que se recomiendan. Y después tratar de concentrarse en el partido. Venimos acá a disputar un partido de fútbol, sabiendo que está este tema del virus. Pero bueno, tratar de tomar los recaudos. Pero siempre haciendo un capié y concentrado en lo que tenemos que hacer. Que venimos a jugar a la pelota. Entonces, eso es lo que pienso. Yo, la verdad, pienso que no. Creo que, por lo que hemos visto en el partido de ellos, creo que se encuentran en un buen nivel futbolístico. Nosotros estamos a mitad del torneo. Ojalá que lo podamos aprovechar. Pero creo que son dos equipos que intentan jugar bien a la pelota. Tenemos los dos equipos jugadores de jerarquía. Creo que va a ser un lindo espectáculo, bien jugado. Y ojalá que nosotros podamos desplegar nuestra mejor versión para sacar un resultado positivo. En la parte física nos encontramos muy bien. Creo que siempre la preparación de este grupo es al máximo. Siempre, ya sea teniendo el juego entre semana o no, arranca la temporada. Yo creo que es un factor donde estamos muy preparados. Y bueno, después el plantel se encuentra bien. Con expectativa, con esperanza de que mañana sea un gran partido. Sabiendo que va a ser difícil. Pero tratando de mejorar los errores, como dijiste vos, que noté al final. Creo que hoy en día, los rivales cada vez son más complicados. Entonces hay que estar cada vez más atentos. Creo que es una esperanza de hacer un buen partido y llevarnos a un resultado positivo. Los últimos resultados del visitante. Lo personal, si se hace un análisis de lo que pasa en el trámite del juego. Capaz que no se merece perder, pero así fue. Pero sí tenemos que tratar de cambiar esa racha, ya sea en el torneo local como la Conca Champions. Porque seguramente para el torneo local, para clasificar, tendremos que sacar resultados del visitante también. Pero yo siento que vamos por buen camino. Creo que, como dije antes, más allá del resultado, el equipo ha jugado bien el fútbol. Y creo que vamos por un camino para que lo podamos demostrar y plasmar en el resultado. Y mañana sea una linda oportunidad. Listo, señores. Listo, señores.